¿Cómo registrar resultados de análisis que vienen de manera externa, desde fuera? Muchos de vosotros, la mayoría o casi todos, conocemos cómo registrar manualmente unos resultados de unos análisis que bien los trae el paciente, porque los trae de la revisión de empresa o de una analítica de la mutua o del sistema de otra comunidad, o bien, ahora ya están entrando por la e-consulta. La e-consulta nos anexan los documentos de analíticas de la misma fuente y llega un momento que, pese a que lo podemos publicar, pero nos interesa tenerlo como un valor externo, como una variable. ¿Cómo registrar? Y sobre todo, vamos a explicar cómo modificar, que es la gran duda que tenemos. Bien, para poder registrar los resultados manualmente, únicamente tenemos que acceder a la hoja de analíticas. También, luego os explicaré que se puede acceder por otra vía, pero la más normal es entrar por la hoja de analíticas. Una vez entramos en esta hoja de informes analíticos, en la parte inferior veis de color salmón o de color rosado los resultados externos, introducidos manualmente por nosotros. También, si os fijáis, en la parte, en el botón verde, quiere decir que esta analítica está pendiente de hacer la extracción. Si os fijáis, es un entorno de pruebas, con lo cual, obviamente, no está hecha la extracción. Y este icono de aquí, esa flechita, significa que hay un informe. Si os fijáis, en el caso de las analíticas externas, introducidas manualmente, no hay informe de laboratorio. Pero nos marca, si os fijáis en las ayudas, siempre que en la pantalla haya un interrogante o unos iconos, miradlos, miradlos porque explican muchas veces lo que, aquello que tenemos dudas y no nos fijamos. Bien, para poder entrar al resultado, únicamente lo que tenemos que hacer es este icono de aquí, que es como una libretita con un lápiz, clicarlo, que es el registro de manual de resultados, y entramos en esta pantalla, que realmente es una pantalla un poco incómoda, a nadie nos gusta, donde tenemos que introducir el resultado. Uno de los problemas que tenemos es que hay que informar la fecha en la cual ese resultado ha sido realizado o emitido. Eso es importante porque si no ponéis la fecha y empezáis a buscar, ya empieza a dar error el programa. Aquí ponéis la fecha y lo que también es importante es poner los comentarios. Es decir, esta analítica está colgada en el documento de usuario o corresponde a una revisión de un reconocimiento de la mutua, de laboral o lo que sea, donde tenemos el documento. Por si necesitáramos posiblemente ir a la fuente. Eso sería el comentario que aquí podríamos anotar. Aparte del comentario, tenemos la parte de cómo introducir los resultados. Hay dos maneras, la manera fácil y la manera difícil. La manera fácil es irnos a buscar una hoja de seguimiento, de analíticas, la que necesitemos. Por ejemplo, si vamos a buscar una sangre oculta en heces, esta variable, imaginaos que viene del programa de detección precoz de cáncer de colon y recto y nos trae el resultado diciendo que ha sido positivo o negativa y queremos anotarlo, pues iríamos a buscarla, por ejemplo, en la hoja de analíticas de anemias, donde tenemos la hemoglobina, la sangre oculta. He puesto este ejemplo porque hay dudas de cómo registrarlo. Pero es que realmente la descripción es complicada. Es hemoglobina, paréntesis, FE, dos puntos con punto AR. Esto no lo entiende absolutamente nadie. Pero es la sangre oculta en heces que el laboratorio la entiende como tal. La manera difícil sería ir a hacer la búsqueda de la prueba pura y dura. Por ejemplo, si quiero buscar un colesterol, pondría tres, cuatro letras. Y fijaros lo que me sale. Me salen tres páginas con diferentes variables que yo ahora exactamente no sé qué colesterol quiero anotar. Si es el colesterol HDL en serum o es el colesterol HDL3. Es realmente complicado qué variable quiero yo registrar. Aquí tenemos la ayuda, fijaros, que nos dice, aparte, qué tipo de muestra. Es decir, por ejemplo, de color rojo sería sang, una muestra de suero sería de color calabaza, espulto verde, fenta marrón, plasma azul, orina amarillo y altres muestras sería de color gris. Bien, fijaros que si yo busco hemoglobina, pues ya podría buscarla individualmente o ir al perfil. Lo que también es importante aquí sería dar un valor de marca que decimos patológico o normal. Es decir, este resultado puede ser negativo, puede ser alta, puede ser baja. Hay que decirle al programa que es normal o no. Es importante poner el resultado y también es importante poner los valores de referencia si no están. También los comentarios. Nos puede ayudar a esa prueba a poner un comentario o lo que sea. Importante, el botón derecho. El botón derecho nos va a ayudar en la capa a muchas cosas, a cierta información que no está en una primera pantalla. El botón derecho, para que nos entendamos, es el botón que no utilizamos normalmente. Es este, es el derecho, no el izquierdo. Es una cosa obvia, pero a veces cuando vas por el territorio dices, coge el botón derecho y no hablamos de lo mismo. Bien, he puesto esta imagen para buscar la sangre oculta en heces. Si os vais a la petición del laboratorio, buscáis la sangre oculta que sí que sabéis que está, fijaros que con el botón derecho, una vez la tenéis inserida, podéis ver el catálogo donde define qué código es, define la descripción y puede ser una ayuda de cualquier prueba. Las tenemos en el catálogo, botón derecho, consulta el catálogo y veremos esta prueba. Si es así, si lo hemos puesto bien, si he puesto la sangre, por ejemplo, la sangre en FENTA, la he puesto bien, en la hoja de seguimiento, podré ver todas las variables de las diferentes determinaciones. Si he puesto una variable que no toca, no me casará, no la veré. Otra manera de registrar manualmente los resultados es por medio de la inteligencia activa. Os he dicho que había dos sitios, pues por inteligencia activa también podemos hacerlo. Es muy sencillo, únicamente tenemos que buscar una variable de laboratorio. Por ejemplo, ir a buscar la creatividad CINASA, botón derecho, situarme sobre ella, botón derecho, e introducir resultados. Y a partir de aquí voy a la pantalla anterior de registro manual de resultados. Esto lo sabemos hacer prácticamente todos, pero lo que no tenemos tan claro es cómo modificar una analítica externa. Para modificar la analítica externa, el truco está en el botón derecho. Me sitúo sobre la analítica, clico el botón derecho y a partir de aquí ya podré eliminar esta variable que no interesaba ponerla, porque estaba mal, o modificar el resultado. Hasta hace poco, únicamente lo podía modificar el que la había introducido, el login que la había introducido. Pero se hizo una modificación en el ECAP para que cualquier login pueda modificar un resultado. Sabéis que siempre, siempre queda registro en el ECAP, es decir, cualquier cosa que hagamos siempre por debajo quedará el registro de la modificación. Yo lo dejaría aquí y os pasaré con la doctora Ana Albi, que nos va a hablar de las novedades que han entrado ahora en febrero y que entrarán a partir de ahora.